Seguridad, seguridad, están tomando fotos y me llevan a este lado Ata la música ¿Cómo está la gente, güeyita de Monterrey? La gente dice que soy sangrón, ¿ustedes qué opinan? Yo digo que sí, eh Yo quisiera Se la creyeron No soy Luis Miguel, me parezco, pero no soy Que dijeron, oh manches, si es No, 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 mucho gusto, Lacho Casanova Yo sé que tengo un parecido exagerado con Luis Miguel, ¿sí o no? No, no, el Facebook, no llena en la casa usted Ni en el trabajo, ni en la Ahí está el marido, mira, solo se ve a baratatela, arañas, tiene, no digo dónde, pero No, en serio, sí me parezco, yo sé que muchos de ustedes dudan Pero con este pequeño cambio van a decir, no manches, igualito Ahí va, díganme si o no Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir sintiendo que soy Luis Miguel ¿Cómo están, manches? Es un placer que ustedes estén conmigo, no yo con ustedes Levanten la mano Quienes son fans de Luis Miguel De todos modos no veo nada Caballeros, díganme quién fue la protagonista La protagonista De la película Fiebre de Amor Solamente los hombres Responden los hombres, ¿quién? Luzpedito, exactamente Que se ve buena onda, pero ya cuando la conoces te das cuenta de que es puro Mujeres, título de la película Donde siendo yo apenas un joven Pierdo una de mis extremidades ¿Cómo se llamó esa película? ¡Wow! ¿Adivinaron aquí la mesa 414? Vamos a mandarle una cubeta ¿Son tan amables? Le echan pinol, agua y un trapeado, por favor Maestro, tenemos el tema de Ya nunca más para la mesa 414 Pero ustedes Si les da sentimiento pueden llorar Ya nunca más Ya nunca más Mi vida volverá a ser igual Ya nunca más ¡Papá! ¡Mi pierna, papá! En esa película Piero mi pierna izquierda Recuerdo muy bien que todos los niños al mirarme le decían Mira, ahí va ese cojo pobre Porque no tenía dinero Ahora que tengo dinero me dicen Mira, ahí va ese cojo rico ¡Ay! ¡Millanario! El tiempo pasó Como todo ser humano Crecí Crecí Y sigo creciendo ¡Cállate, baboso! Un video que ustedes hicieron famoso Un video que grabé en la Fuerza Aérea Mexicana Maestro, lo tenemos Vamos a Vamos a revivir ese video, maestro ¡Fraig! 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 Tú, la misma siempre tú